Ya estamos de regreso a Trapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado estamos conversando con el sociólogo Patricio Vergara. Patricio, hablamos un poco del tema macro, vamos ya a lo más, no diré a lo micro, pero sí a lo nacional. Y a esta situación que hemos enfrentado, yo diría a partir del caso Cabal que se agudizó en nuestro país. Cada día las instituciones políticas, los políticos tienen menores créditos en la ciudadanía. Y uno se pregunta qué pasa ahora en el mediano plazo, en el corto plazo incluso, vienen elecciones municipales el próximo año. ¿Qué pasa con esta ciudadanía que ha visto toda esta suerte de escalabro en la política? ¿Cómo reencantarla? ¿Cómo invitarla a participar? Cuando todos los días vamos descubriendo, vamos viendo los medios de comunicación, cada día más problemas. Bueno, yo creo que están pasando algunos temas de los cuales hay que poner mucha atención. En particular, los partidos políticos aparecen efectivamente con un enorme descrédito, pero también los legisladores y ahora se suman los gobiernos. Y eso trae una serie de riesgos bastante significativos que en el fondo tienen que ver con una crisis de representación. Hoy día aparecen nuevos agentes que buscan representar sus intereses. En particular, por ejemplo, uno ha visto como gremios empresariales levantan sus candidatos. Eso es algo que no es propio de la democracia. Normalmente, esa representación política, no social, me estoy refiriendo, estaba asegurada a través de los partidos políticos o los movimientos políticos. Pero hoy día, el hecho de que determinados grupos salgan a defender en el paso de la política sus propios intereses me parece delicado. Y así es como uno empieza a ver como grupos de presión se empiezan a conformar y empiezan, en definitiva, a asediar el Estado y los gobiernos. Ahí tenemos un tremendo problema. Es decir, en definitiva, el tema de la agregación de las preferencias que se dicen en ciencia política no se está produciendo. Es decir, no podemos estar con un gobierno que está resolviendo con una mano los casos de determinados camioneros de una determinada región, distintos de los de la otra, o el caso mismo de la SOFRI. O sea, esa atomización de los intereses es un tema súper complejo. Ahora, parte de la solución puede provenir del tema de la descentralización. ¿A qué me refiero? En un país que está acostumbrado a resolver todos los temas en las ocho manzanas de Santiago, evidentemente que esto aparece todavía más claramente como una atomización de interés. Pero si tú lo llevas a niveles regionales de una toma de decisiones real, es posible abordarlo de forma más eficaz. Aprovechemos que estamos en el tema, ¿cierto? Tú eres vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado, ¿cierto? Participaste, ¿cierto? De la comisión que designó la presidenta Bachelet para tratar este tema. Y se prometieron muchas cosas, se veía muy bonito el horizonte. ¿Cómo está en este minuto? Bueno, ha sido de dulce y de agracia esto. Inicialmente, si a mí me preguntaban el día 7 de octubre del año pasado cómo estaba esto, yo decía, maravilloso, todo viene, la presidenta se comprometió, en fin. Y varios ministros también estaban muy incentivados a esto. Algunos proyectos empezaron a surgir a partir de ahí. Pero yo diría que ese fin de año empezó un proceso de reacción del sistema, en el cual empezamos a ver que todo empezaba a ser más lento, más complejo. Empezaron los nubarrones, digamos. Claro, empezaban a diluirse las iniciativas. Y en medio de todo eso aparece un proyecto que a nosotros nos pareció realmente una de las peores cosas que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de descentralización. El proyecto que establecía, ¿no es cierto?, no solo la elección del intendente regional, sino que establecía la figura de un gobernador regional, al cual, curiosamente, se le delegaba el gobierno de la región. Entonces, uno decía, ¿esto qué es lo que es? ¿Un insulto a la inteligencia de la gente? Es decir, vamos a elegir al intendente, pero no lo vamos a dejar con ningún tipo de atribuciones. ¿Y el representante del presidente de la república va a ser ahora un señor que se llama gobernador y al que le hemos transferido todas las atribuciones del intendente? ¿Es eso? Y cuando uno lee lo que es el proyecto de ley, uno parece pensar que eso es así. Sin embargo, cuando uno lee el mensaje que acompaña, se queda con la impresión, no, que está todo bien. Ahí hay una contradicción. Pero la práctica es una figura, digamos, que de alguna manera controla todo y no delega ningún poder, digamos. Bueno, yo estoy convencido de que eso no va a pasar en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Primero porque hay un conjunto de firmas mayoritarias que se han opuesto. Y además de eso porque recientemente, el día 12 de agosto, tuvimos en el Congreso Nacional precisamente un gran seminario con los directivos de los partidos políticos y, llamémoslo así, desde la UDI representada por su presidente Hernán Larraín hasta el MAS de Alejandro Navarro, todos están convencidos de que esa figura del gobernador regional no va. Y que es un insulto de inteligencia a los chilenos. Bueno, alguien metió mal ahí, digamos, una hoja en el proyecto. Entonces, en ese sentido creemos que efectivamente eso no va a tener ningún destino. Sin embargo, yo creo que estamos con un poquito más de optimismo por dos cosas. Primero porque el gobierno acordó darle suma urgencia a los proyectos que tienen que ver con la descentralización, cosa que finalmente cumplió y constituyó un grupo de trabajo en el cual nosotros como fundación estamos representados. Están los diputados y los senadores también de las bancadas regionalistas. Están los representantes de los consejeros regionales, ANCORE y de los municipios. Ese grupo está trabajando en todo lo que es el seguimiento de las iniciativas de ley para asegurar, digamos, el respaldo ciudadano a esas iniciativas. ¿Vamos a tener elección de intendentes sí o sí en el 2018? Hasta este minuto sí. Va caminando un poco lento, medio a tastavillones, pero las últimas indicaciones del Ejecutivo indican que sí que vamos a estar a tiempo. ¿Y qué atribuciones va a tener ese intendente? ¿Va a tener Luca? ¿Va a tener... Sí, claro. Claro, claro. Ahora, un pequeño atraso en eso, de que la ley de rentas regionales recién en octubre va a tener su primera formulación por parte del Ministerio de Hacienda. Se nos había prometido que iba a ser en agosto, se postergó y eso es complejo porque significa que cualquier acción recién va a tener vigencia en 2016, ¿no? Pero también era esperable... Pero 2017, elección de intendente, ¿no es cierto? Con ya una ley de rentas regionales que va a asegurar, digamos, una cantidad de importantes recursos de libre disposición de los gobiernos regionales. Y también otra cosa importante, en este minuto estaba bastante avanzado un cierto acuerdo en relación a lo que es la descentralización administrativa, lo que tiene que ver con la nueva ley que, en el fondo, transfiere facultades y atribuciones a los gobiernos regionales y además de eso hay un proyecto en el que nosotros estamos trabajando directamente con Corfo, que es la descentralización de fomento productivo. Eso se ha hecho por la vía administrativa y está funcionando independientemente de la ley que está en discusión y que se está ejecutando en este minuto en Antofagasta, en Bio Bio y Los Ríos. Y esperamos ya tener las próximas semanas ya configurada la estructura institucional y ya la puesta en marcha para ver cómo funciona esa asignación de recursos desde los gobiernos regionales, que todos hemos asumido que va a ser más eficaz, más pertinente y todo eso. Eso te iba a preguntar a propósito, ¿cierto? Si nos ponemos en un escenario, digamos, que se apruebe la ley, en fin, y tenemos elecciones de intendentes, ¿quién nos garantiza, digamos, que esa autoridad, ¿cierto?, y que esas nuevas competencias, ¿cierto?, que esa asignación de recursos, en fin, van a ser mejor utilizados, digamos, que el sistema antiguo. No hay una garantía, digamos, tenemos un problema con los consejeros regionales, nosotros acá lo hemos visto, digamos, no solamente ahora que fueron electos, sino también cuando eran designados, y hay todo, ¿cierto?, un cuestionamiento respecto de la idoneidad que tienen para formular, ¿cierto?, políticas públicas, en fin, y para tomar decisiones en distintas materias regionales. Entonces uno dice, caramba, digamos, si elegimos mal, ¿cierto?, si la ciudadanía elige mal, ¿cierto?, a sus autoridades, a lo mejor nada bueno se nos viene por delante. Bueno, yo creo que estos procesos hay que mirarlos un poquito en el largo plazo, aunque a veces uno sea víctima de los efectos del corto plazo. Es decir, el tema de los consejeros regionales yo creo que fue, siempre fue una buena idea, pero fue muy mal ejecutada y a última hora, y el resultado no fue bueno en muchas de las regiones. Sin embargo, nosotros esperamos que en la nueva elección que viene ahora, sí, la ciudadanía ha entendido lo importante que es elegir buenas representantes y los partidos también entiendan eso. Y la segunda cuestión que nosotros creemos que es súper importante respecto de la garantía de un mejor funcionamiento, de éxito en este proceso, es que la ciudadanía no puede seguir en un esquema de representación, digamos, a distancia. Hoy día, lo que nosotros hemos propiciado en la Comisión Nacional Presidencial es la idea de una democracia que no es simplemente representativa, sino una democracia más deliberativa, en el sentido de que los distintos mecanismos institucionales deben asegurar que, por ejemplo, los consejeros regionales, ¿qué los fiscaliza? Tiene que haber una instancia de fiscalización que no sea solamente la Contraloría. Cuando eso ocurra, ellos mismos van a tener una cierta garantía de buen funcionamiento, van a tener una inhibición de alguna conducta de alguno de ellos que no son de las más éticas, ¿no? Eso por un lado. Y, en segundo lugar, el tema del voto programático. Nosotros creemos que las autoridades unipersonales, como el Intendente, pero también como el Presidente de la República, están ya maduras las condiciones para que ellos establezcan su programa y que tengan un mecanismo de cumplimiento y rendición frente a la ciudadanía. Hay que recordar que esto es una república. Una república es un lugar donde las autoridades a las cuales se les delgó poder dan cuenta de esos resultados. Y no solo dan cuenta simplemente porque vayan a perder el mandato si no lo hacen bien, sino en el mismo proceso, durante su mandato, ellos también tienen que ser responsables de que lo que prometieron, lo cumplieron. Y, por tanto, tiene que haber mecanismos para controlar ciudadanamente. Nos queda nada más un minuto, Patricio, y no puedo dejar de preguntarte por la situación que hemos vivido en nuestra región, ¿cierto?, con nuestros senadores bastante cuestionados y en este marco, ¿cierto?, donde ellos también han generado autoridades, hay una complicación regional. ¿Cómo visualizas tú que vamos a salir de esto? Bueno, yo creo que efectivamente hay que establecer un gobierno regional que dé garantía a muchos de los actores que están hoy día en el proceso. O sea, ya la idea de tener un gobierno regional que obedece simplemente al senador, eso es invigable. Y eso creo que debe entenderlo la autoridad que esté a cargo de eso. Tiene que tener un gobierno que dé garantías a todos, porque la situación que vive la región hoy día y la que viene encima a fruto de la crisis económica, no solo nacional, sino también regional, amerita un gobierno regional fuerte, que esté integrado por las mejores personas y no solo por los más leales. Yo creo que ese es el punto clave y también tratar de dejar por ahora las aspiraciones personales de lado y buscar el tema del bien común, porque yo creo que ahí es donde todos pueden ganar más en una situación de crisis. Bueno, queremos darte las gracias, Patricio, por habernos acompañado en el programa de hoy. Sexto sociólogo, candidato a doctor en Sociología, un hombre vinculado a las regiones en nuestro país, en nuestro programa Tarabacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. ¡Gracias!